¡Iwing! ¡No pasa nada! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Al ojo, Mora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No escapen! ¡Apanas el obra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! ¡Estará volviendo de un viaje no programado! ¡Ah! 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 ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, ¿verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? Que Rookwood quiere un Fénix. Aunque no sé bien dónde encontrará. No, suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a las... Bueno, cuéntame. Solo conocía a Highwing. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? A Poppy le aliviará saber que Highwing está a sal. Mi madre estará preocupada. Debo... ¡Vamos! ¡Highwing! ¡Más rápido! Me he enterado de un mago al que Harlow acosa. Podría proporcionarnos las pruebas que necesitamos para atrapar a Harlow. Deberíamos hablar con el mago. Quedemos en su casa. Asumo que tiene noticias del duende que mencionó. Nos vemos en la cámara de los mapas para hablar sobre nuestro siguiente paso. Vaya a la sala de los menesteres cuando tenga un momento. Dick dijo que tenía algo que compartir con usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!